Un incremento significativo han registrado las exportaciones de Nicaragua en diversos rubros con respecto a lo que fue el 2022, dijo el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. 710 millones de dólares, o sea un poco más de 710 millones de dólares, con un crecimiento de 7.4 con respecto al 2022, de la misma fecha, enero y febrero del 2022, pero también queremos remarcar que está creciendo al 24% en febrero con respecto a enero pasado, es decir, estamos con 3.882 millones contra 320 de enero, es decir, hay una evolución en las exportaciones y esto es definitivamente una buena señal del sector productivo. Acosta se refirió a los precios que han aumentado de los productos que exporta Nicaragua. De todos los productos que se exportan, en precios han aumentado, tiene mayor valor con respecto al año 2022, 14 items. Quienes están exportando mayor valor con respecto al año pasado, oro en bruto, azúcar de caña, maní, frijoles, queso moralique, queso mozarela, langosta, ron, camarón marino, puro elaborados, pescado, tabaco en rama, café procesado. Es decir, de 20 productos monitoreados, 14 están en posición de incremento de su valor y también una buena parte de ellos en volumen, porque el volumen está creciendo preliminarmente a 1% superior al 2022. Esta es una noticia muy importante para todos los agentes económicos, los protagonistas, los productores, los comerciantes, los exportadores. Es decir, el 2023 sigue marcando con números positivos en la exportación en valores y en volumen. Para Noticias 12, Luisa Centeno.